¡Gracias! Acompañarnos en esta celebración de 25 años Siempre venimos aquí a invitarlos a trabajar Íbamos a un taller, íbamos a una conferencia Íbamos a limpiar la playa Ahora los venimos a invitar a celebrar A la fiesta A la fiesta A la fiesta 25 años Ya sé que es muy choteado lo que voy a decir Que se dicen fácil Pero por ejemplo una de las grandes banderas Una de tantas Ha sido Salvemos la playa Que es uno de los eventos mejor posicionados En la población baja californiana Y como dices Margarita Hoy además del activismo Del asunto ambientalista De rescatar nuestras playas Nuestro ambiente Nuestro aire Nuestro entorno Nuestro planeta Llegó el momento también de celebrar Y se trajeron un super lujo Un super lujo mundial Así es Un super lujo Y ella muy generosamente Nos está donando este concierto Nos está dando este gran, gran regalo Que agradecemos infinitamente Y celebrar Vamos a ver Para mí es muy importante dar Y no solamente que es donación Me están dando un entrenamiento Una educación acerca de la frontera De la agua De los playas Y como yo nací en California Yo siento que No es California Es California Muy hasta abajo Y siento que Que también Tijuana Es mi tierra Mi tierra Y creo que Pues vamos a celebrar Con la música de Pedro Infante Con clips bonitos en la pantalla Con el muy conocido Y famoso compositor Joven compositor Al piano Alexis Aranda Es un lujo Que Alexis va a llegar Para tocar conmigo Este concierto El al piano Por supuesto Elena En la flauta Por supuesto Y esto Además viene un ensamble De alientos El ensamble de alientos Va a abrir el ensamble de alientos De la Orquesta Sinfónica Juvenil Para darle la bienvenida A Elena Pues platíquenos Cuando En donde Pocas veces Digo A lo mejor tenemos un disco O vemos en YouTube Digo A mí me encanta Poner lo de los Beatles Ah sí Eso es otro plan Pero Ese es mi placer Ese es uno de mis grandes placeres Escuchar a Elena Durán Tocando a los Beatles Por ejemplo Que además toca Elena Usted mucha música Rompe estos paradigmas Sí, sí Y hay un poco de todo En la historia Hasta irme a Alemania Voy a estar en Alemania El 6 de octubre Con Trio Amistad Mi trio de jazz Y espero que Vamos a hacerlo otra vez Aquí en Tijuana Pero vamos a irnos A los alemanes Para tocar música mexicana Brubeck Bowling Beatles También Me gusta todo Pero ese me gusta un poquito más Pues también En DF Pero el lujo El lujo de ahora De música de Pedro Infante Con este programa Con este programa Pedro Mi amor Es con motivo A los 25 años Del proyecto fronterizo De educación ambiental Y les decía Platíquenos dónde Cuando A qué horas Y cómo Podemos justamente Ser una don Pues exactamente Aportar Bueno como dicen Si vale la pena hacerlo Vale la pena Celebrarlo Esto será El 12 de abril A las 6 y media Los esperamos En el Sala de espectáculos Del Centro Cultural Tijuana Y nosotros tenemos los boletos Los estamos distribuyendo Directamente a la organización Pueden hablar al teléfono 630-0590 O pueden ingresar a la página De la organización Que es www.pfea.org Y ahí pueden hacer Su donativo El dinero que recabemos De este evento Que es celebratorio Y también De recaudación Es para seguir haciendo Lo que estamos haciendo Y seguir trabajando Y seguir más años Contribuyendo En esta En esta bellísima ciudad Costera y ribereña Los subrayos Oye Margarita Y a 25 años Este proyecto Fronterizo de Educación Ambiental ¿Qué viene? ¿Qué es lo más importante Que en este momento En materia de activismo Nos podrías decir A los bajacalifornianos? Pues ahorita viene Este enfoque Bueno seguimos Con el enfoque De la playa Del mar De la calidad del agua Que es un pendiente Que no hemos podido mover Todavía destabar Este punto De la calidad de agua Y la limpieza De las playas La protección del ecosistema Y viene también Esta gran preocupación Que te comentaba La entrevista anterior De los plásticos Del impacto Que está teniendo Este producto Que usamos Tan poco tiempo Y permanece Tanto tiempo Y está teniendo Un impacto Tan significativo En los ecosistemas Y no solo marinos Es un impacto Impresionante En los ecosistemas marinos Pero también En los ecosistemas terrestres Entonces Estamos haciendo Este giro Y estamos pasando De este trabajo Comunitario Y empezar a tener Una relación Muy muy estrecha Con el sector Privado Vamos a empezar Con los restaurantes Amigos del mar Vamos a empezar Con Entonces ya trabajamos Con el sector educativo Con el sector gobierno Ahora vamos con el sector privado Porque es de todos Oye es que me decías Que a veces Detallitos Que a nosotros Como consumidores Nos parecen Sin importancia Este Como por ejemplo El asunto Que llegan Y te ponen El agua O la soda Con un popote Pueden hacer Un cambio radical Radical Con eso Radical Este ejemplo Es buenísimo Es buenísimo Y es Un segundo Y también Así decir No quiero este popote O para llevar Que voy a llevar Y a veces llevamos Una cosita así Y nos llevamos una bolsa Y luego la bolsita De la bolsita De la bolsita De la bolsita El gobierno El gobierno Regulando Entonces Como siempre decimos Somos todos los sectores Pero ese es un tema Que ahorita nos va a ocupar Y nos ocupa Porque es un tema Una amenaza Y alguna vez Tendremos oportunidad De platicar Cómo está relacionado Todo esto Con el consumismo Pero Margarita Creo que hoy Me vas a dejar Platicar con Elena Un ratito Porque Elena Pocas veces te tenemos Por acá Digo yo sé Que todo el tiempo Estás en conciertos Con las orquestas Más importantes De todo el mundo Las orquestas Británicas Europeas Elena Usted ha tocado Prácticamente Con todas las orquestas De México Todas las importantes Sí, casi todos Pero también Me siento muy bien Con mi trio Amistad Con Salvador Marchand Batería Color Samorón Solís de Bellas Artes Al piano Y una estrella David Rosas En el contrabajo Y es Es un músico Fantástico Y espero que un día Vamos a estar aquí También Tocando con ellos Aquí en Tijuana Pero siempre Me gustan los proyectos A donde por ejemplo Llegando para Tocar este concierto Es muy especial Porque me da mucha Información De la vida De qué está pasando Y también siempre Me ha interesado La frontera ¿No? Pero también Con la música Voy ya Siempre Quebrando Y pasando por muros Y fronteras Para tocar nuevas cosas De mi manera Por ejemplo En el concierto La música De Manuel Esperón Que vamos a tocar Él en sus dos últimos años Escuchó cada arreglo Cada proceso Cada etapa También la familia De José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez Jr. Me ha apoyado mucho Y es bonito Transformar Y decir Con las mismas Canciones Extra Algo más amplio Algo muy bonito Por ejemplo Manuel Esperón Me dijo Pues A la orilla del mar Quisieron solamente Dos minutos A tres minutos Para la canción Pero mi idea Fue más amplio Y ya es una Para nosotros Es una Con dos personas Se escucha como Un orquestra Eso es algo bonito Y pues Buscando nuevos temas Y nuevas cosas Para decir Musicalmente Digo Y también Siempre he tenido Mi proyecto De la flauta Que canta Voy a los Reclusorios Hemos ido al Ongo Yo conozco muy bien Por ahí Aquí en Tecate Sí, sí, sí Y también En mayo Voy a ir A los Reclusorios En México Ciudad de México D.F. Come on Y toca Para los internos Sí, sí Y también Es importante Tocar Pero Es muy importante Visitar Y no pregunto Soy de East Oakland No hay ningún problema Para sentir en casa Por todo Me lo siento muy bien Y cuando voy a los Reclusorios No pido Oh, déjame visitar Yo voy a mi visita Yo Yo mando Como yo lo quiero hacer Y más o menos Me dejan hacerlo De mi manera Después del concierto Como aquí En el concierto Martes Voy directamente Al público Para saludarles Para platicar Para charlar Para tomar selfies Para hacer esas cosas Y también Escuchar Las palabras del público Porque también Vienen Con su mensaje Con su vida Interior También con sus cuentas De su familia Sus abuelitas Sus tías Acerca de la música mexicana ¿Hay alguna canción favorita De lo que viene Para el concierto del martes? ¿Alguna que? Yo digo Es mi broma Con Manuel Esferón Manuelito Esferón Amorcito Corazón Vamos a empezar Con Amorcito Corazón En el arreglo De Luis C.P. De eso Como me preguntaba Me preguntó Este Manuel Esferón Me dijo Elena Amorcito Corazón ¿Cómo lo escuchas? Oh pues maestro La época de oro Qué bonita la música Pero yo quiero hacer Un update Y me platicaba en inglés Muy bien El maestro What kind of update Qué tipo de update Lo vas a hacer Pues yo lo escucho Como Elton John Llega a Marcos Pero me dijo Deme un tequila Muy bien Es bonito Los arreglos Son muy interesantes Entonces el martes Además Vamos a escuchar algo Que pocas personas Vamos a tener oportunidad De disfrutar Y imagine De John Lennon Entonces Para terminar Esto es algo muy Si quieres escuchar Beatles Tengo un arreglo De John Lennon Que basta las lágrimas ¿No? Y vamos a Tocarlo con Pues Con un clip La historia Pues enhorabuena Enhorabuena A Margarita Por el aniversario Del Proyecto Fronterizo De Educación Ambiental Enhorabuena A todos nosotros Los tijuanenses Por la visita De Elena Durán Y pues reiterarles La invitación Esto es en beneficio Del Proyecto Fronterizo El concierto Es el martes 12 de abril A las 7 A las 7 En el Centro Cultural Tijuana Y si quiere hacer Alguna donación Y asistir al concierto 630-0590 O en la página Del Proyecto Fronterizo 200 pesos Les entregamos De regalo Un boleto Donan 200 pesos Y les regalamos Un boleto Así es Y apoyamos Y apoyamos Proyectos tan grandes Y tan importantes Como Uno de muchos Hay que decirlo Es uno de tantos Salvemos la playa Margarita Elena Un placer Un gusto Y también un honor Haberlas recibido Muchas gracias Gracias y buenos días Te esperamos Gracias Es Margarita Díaz Directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental Y Elena Durán La flauta que canta Es Margarita Díaz